¡Tres, dos, uno! ¡Bénito! La selección mexicana de fútbol americano en la categoría mayor viaja este lunes a Austria para participar en el cuarto campeonato mundial de la especialidad que se realizará en las ciudades de Innsbruck y Gress, en Austria, del 8 al 16 de julio. Participan representantes de ocho países, entre los que se encuentra el actual campeón, Estados Unidos, así como Alemania, Australia, Japón, Canadá, Francia y Austria. Raúl Rivera, entrenador en jefe de la selección mexicana que participará en el campeonato mundial, tiene confianza de que su equipo se corona en esta ocasión, luego de haber perdido en dos ocasiones consecutivas ante Japón en los mundiales de 1999 y 2003. Pues mira, yo concibo cualquier tipo de competencia como para ganar, no consigo ningún tipo de competencia como para ver qué nos va a suceder en la competencia. Lo hemos hecho bien, fue un buen proceso de selección, los muchachos están contentos, están convencidos, hay un buen ambiente en el grupo, tenemos buena estrategia, hemos analizado los equipos a los que nos vamos a enfrentar, realmente estamos seguros que las cosas pueden ir bien y desde luego que esperamos el campeonato mundial. Rivera explica cómo se realizó la selección de jugadores que representarán a México en este mundial. Iniciamos con una preselección nacional de 115 elementos, que eran jugadores que habían sido pues estrellas en sus equipos de origen, para después convocar a muchachos que jugaron la temporada 2010. Realizamos dos tryouts en la Ciudad de México y un tryout en la Ciudad de Monterrey, para después citarlos a entrenar por 15 días en la Ciudad de México en el mes de diciembre, después de estos 15 entrenamientos hicimos una lista de 85 jugadores, de estos 85 jugadores hicimos un examen doping, un examen morfofuncional, y esto nos arrojó una lista de 75 muchachos. De estos 75 muchachos, de acuerdo a las lesiones que en algún momento unos tuvieron, o al aspecto estratégico, técnico o táctico que nosotros vamos a desempeñar, y a los adversarios que nos vamos a enfrentar, nosotros, el staff, decidimos quiénes serán los 45 muchachos que viajarán a Austria para jugar el mundial. El también entrenador de los Pumas de la UNAM, explica cómo es que México obtiene su pase a este certamen internacional. En cuanto a México es muy curioso, la situación es que es Centro-Sudamérica, el campeón sudamericano es Argentina, sin embargo Argentina rechaza la posibilidad de jugar para determinar quién o no es, quién va a jugar el mundial. Esto es, al declinar Argentina, México tiene su pase directo. ¿Y quiénes integran el seleccionado mexicano? Bueno, nosotros tenemos en este momento jugadores que representan a los equipos tecnológicos de Monterrey en sus diferentes campos, la Universidad de las Américas en Puebla, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UVM, y un muchacho de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y de la Universidad del Tepeyac. Esta es la tercera ocasión que México participe en el Mundial de Fútbol Americano de Liga Mayor. En 1999, en Palermo, Italia, perdió en la final contra Japón 6 puntos contra 0 en tiempo extra. Para 2003, se presentó la revancha ante los nipones, pero fueron barridos 34-14 en la final que se disputó en Alemania. En 2007, la competencia se realizó en Japón, pero México no participó por falta de recursos. El coach Rivera reconoce que el fútbol americano ha tenido un importante crecimiento en nuestro país y espera que las próximas generaciones puedan tener el apoyo de otras instituciones. Toda la ropa de viaje, los pantas, las playeras de entrenamiento, todo eso se ha conseguido a través de gente que quiera apoyar al fútbol americano, un apoyo total a este deporte y que de esta manera se pueda competir en todos los torneos internacionales que se den, porque México no ha competido en todos, por ejemplo, en el Mundial pasado no pudimos asistir por falta de recursos. Entrenador por muchos años, Raúl Rivera señala las ventajas de practicar un deporte de conjunto en beneficio no solo de quienes lo practican, sino en beneficio del país. Es un deporte que va ligado totalmente con la academia y que creo yo que deporte y academia será una buena solución a parte de los problemas que atraviesa este país. ¡México! 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 Gracias.